Música David López Cárdenas, candidato del PRI a la presidencia de Metepec, explicó que mejorará la seguridad del municipio. Estamos apostándole mucho a trabajar con mucha decisión en materia de seguridad, en que vayamos ganándole territorio a la criminalidad. En que vayamos también generando espacios para el deporte, para la cultura y que la juventud, la niñez de este municipio tenga esas opciones y no vaya a tomar un camino equivocado. En compañía del presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, López Cárdenas mencionó que la prioridad de su campaña es escuchar a la ciudadanía. Nuestra prioridad en esta campaña es escuchar, hacer las inquietudes y las prioridades de la ciudadanía. Siempre hemos tenido muy claro que si no lo consultamos con ellos, si no lo platicamos con ellos, podemos cometer errores en nuestras definiciones. Por su parte, César Camacho Quirós exigió a los gobiernos estatales y federal que ofrezcan seguridad a los ciudadanos que asisten a los actos de campaña, a escuchar las propuestas políticas, así como a los candidatos para evitar que se repitan sucesos como en Tabasco y Michoacán. Se les ha pedido a los gobiernos estatales o federales que haya seguridad y la han proveído, pero lo que más nos importa es la seguridad de los ciudadanos, que deban sentirse libres y cómodos yendo a los eventos públicos, a los eventos de cualquier partido. Fue en el Parque La Loma donde César Camacho auguró el éxito del PRI en este municipio. Emanuel Gallardo, Antena 125. Emanuel Gallardo, Antena 125.